Esta es su canción con mucho cariño de Orquesta Internacional Son de Lula Yo tengo un lorito tan grande, mañoso, yo tengo un lorito tan grande, mañoso Qué travieso es mi lorito, al mirar, qué lindas chicas Qué travieso es mi lorito, al mirar, qué lindas chicas Pero qué lorito tan mañoso, pero qué lorito tan mañoso Ten cuidado